Hola, mi nombre es Mauricio Chasú y quiero hacerte la presentación de este nuevo canal de YouTube. Quiero hacerte una breve introducción de mi vida personal, de mi vida profesional. Mi vida siempre ha estado ligada al tenis competitivo, al deporte competitivo. Empecé a jugar tenis a los 3 años, 3, 4 años, que en ese momento toda mi familia empezó a jugar tenis. Y bueno, como todo niño pequeño que generalmente quiere hacer lo que sus hermanos o sus padres están haciendo en ese momento, desde esa edad me enganché con el deporte, con el tenis. Y empecé a jugar torneos competitivos desde los 8 años aproximadamente, en algunos torneos incentivos en mi país, en Perú. Y el primer viaje que tuve internacional fue a los 12 años, que viajé a un sudamericano en Brasil. Esa fue la primera vez que salí, que viajé y que empecé a conocer un poco el mundo, gracias al deporte. A los 14 años jugué, hice una gira sudamericana en la categoría de 14 años, y quedé entre los primeros 6 mejores de Sudamérica, que me dio la oportunidad de viajar a una gira europea a los 14 años. Lo mismo sucedió a los 16 años, y fui conociendo muchos lugares nuevamente por el tenis. A los 15 años tuve la oportunidad de pertenecer al equipo Perú, en la Copa Davis, y representé a mi país desde los 15 años hasta los 30 años, aproximadamente 29, 30 años. Y fue desde los 16 a los 17 años que saqué mi primer punto profesional, y desde ahí mi vida básicamente ha estado direccionada al tenis competitivo. En ese transcurso de mi vida he tenido muchos aprendizajes, muchas experiencias, y algo que me fui percatando fue como el hecho de que nuestros pensamientos, de como nuestras emociones, tenían una influencia directa en nuestra realidad, en nuestro día a día. No solamente en un partido, no solamente en la competencia, sino más allá, más allá en tu día a día. Veía como muchas veces cuando uno quiere, en un deporte competitivo, uno quiere sobresalir, o uno quiere que le vaya bien, que le vaya de la mejor manera, como muchas veces cuando uno se dan ciertos resultados, uno puede estar sujeto o expuesto a tener situaciones de estrés, o situaciones complicadas en el tema de frustración, de querer que las cosas les salen como uno quiere, y muchas veces en deporte competitivo no se da, y eso alimenta ciertas situaciones a las cuales uno puede, tu cuerpo a veces puede manifestar después con algún síntoma o algún cuadro de ansiedad, o hasta también con una enfermedad. Tocando ese tema, me pasó de que a los 21 años, por temas deportivos, por temas que en su momento no sabía manejar, o no tenía una educación emocional, estuve expuesto a tener cuadros y ataques de ansiedad. Esto muy pocas personas lo saben, claramente en nuestra sociedad generalmente es un tema tabú, el tema de la salud mental, el tema emocional, que hoy en día se está abriendo un poco más, pero es algo que de niño, por lo menos cuando yo era niño o adolescente, no había esta apertura con esa información. Tuve como dos o tres cuadros de ansiedad, y la verdad que si uno nunca ha pasado por estas etapas o por estas situaciones, es bastante complicado que uno pueda entender. Pero mi idea de abrir este canal, es básicamente para poder transmitir algunas herramientas, algún conocimiento, que en su momento me ayudaron, en mi experiencia me ayudaron, y creo que la información está para compartirla. Y que hay cosas que son muy puntuales, que si uno las aplica, realmente puede evitarse en muchas situaciones. Así que básicamente es para poder compartir, este canal es para poder compartir temas sobre gestión emocional, sobre equilibrio emocional, y también para poder aterrizar toda la tecnología espiritual, por así llamarlo, cómo la puedes aterrizar en tu vida. Hoy ya la física cuántica y científicamente ya te comprueban muchas enseñanzas que nos han venido dando grandes maestros. Y bueno, gracias a eso, ya uno toma más conciencia de estas enseñanzas, que ya no queda como algo abstracto, sino ya lo puedes científicamente comprobar. Y hay una relación, una amistad, entre estos dos mundos que por mucho tiempo estuvieron separados. Así que también voy a estar compartiendo cierta información y cómo uno la puede plasmar en su vida, en su día a día. Y estoy seguro que te puede ayudar mucho. Contarte también de que, a raíz de que fui teniendo estas experiencias y me fui metiendo en este mundo, el mundo de gestión emocional, de toda esta tecnología espiritual para aplicarla en tu vida, lo que hice es plasmar en un curso. Es así que hace unos meses terminé un posgrado en gestión emocional en el Instituto de Enric Corvera. Y es básicamente lo que estaba buscando, como les comentaba, de aterrizar esta información espiritual, cómo la puedes aterrizar en tu vida, cómo la puedes realmente aplicar en tu vida. Muchas veces se nos dice que el conocimiento es poder, sin embargo, el conocimiento, si uno no lo aplica en su vida, muchas veces te puede jugar hasta en contra. Es por eso que quiero compartirte ciertas herramientas para que te sea simple aplicar este tipo de información. Así que quiero invitarte a que estés atento a los videos que voy a ir compartiendo y que si realmente te resuenan, si sientes que te dan una mano, también que los puedas compartir. Estamos todos para ayudarnos. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Chao, chao.